En esta época postmoderna, nos puede resultar de lo más trivial el ver a aquellos personajes provenientes de los cómics siendo representados en vida real, esto entre muchas comillas, dándonos una interpretación de cómo se verían si en verdad existieran. Esto gracias a los múltiples productos cinematográficos, entre otros medios audiovisuales que han emergido en las últimas décadas. Pero aún con todos estos personajes, cuidadosamente rediseñados por empresas millonarias, que gastan incontables dólares al intentar adaptarlos y modernizarlos a los estándares estéticos modernos, un hombre de gran habilidad y fiel a las ideas originales de tanto héroes como villanos y todo en el medio, resalta al plasmar obras de arte en un medio como lo es el cómic. Ese hombre es Nelson Alexander Ross, mejor conocido como Alex Ross, un ilustrador y pintor de cómics, que desde los años 90 ha sorprendido a propios y extraños del medio con sus impecables obras de hiperrealismo moderno, poseyendo tal calidad que es increíble pensar que estén destinadas para historias para el vulgo y no para un museo de arte de alto prestigio. Pero si algo es seguro, es que tanto dentro como fuera del medio se les reconoce como el artista que es, siendo solicitados recurrentemente, ya no solo por las dos grandes compañías de TVO que son Marvel y DC, también por nombres tales como los premios de la Academia, que le pidió un póster profesional, o Apple Corps LTD, quien lo comisionó como el primer artista en 30 años en pintar a los 4 favoritos que son los Beatles. El principal enfoque en los trabajos de Alexander Ross es hacia el mundo super heroico. Más específicamente, hacia la visión clásica con la que fueron concebidas las primeras historias de estos personajes. Por lo que comúnmente Ross les revestirá con sus primeros uniformes. Esta decisión creativa en manos de cualquier otra persona, o incluso sin el enfoque apropiado, podría provocar que los personajes se viesen ridículos, ya que para muchas personas, estos trajes se encuentran desactualizados para estándares modernos. Pero gracias a que este autor entiende a la perfección a los héroes y lo que representan, hace que, por medio de sus trazos, el uso de sombras, iluminación, colores y perspectiva, se vean épicos, imponentes, seres monolíticos que genuinamente reflejan el inmenso poder que yace en cada uno de ellos. Alex Ross nos recuerda por qué aún incluso con estos trajes que algunos catalogan de viejos. Estos personajes nos parecían y nos siguen pareciendo tan atractivos hasta el día de hoy, representándolos tal y como sus artistas imaginaron a sus personajes en su momento. Casi trayéndolos a la actualidad con cada minúsculo pliegue de sus coloridos uniformes siendo trazado. Con esas brillantes armaduras metálicas reflejando la luz, o como físicos con características tan fantásticas, son representados de manera tan convincente. Este trato tan detallista y épico se aplica para todos, desde aquellos dioses provenientes de mundos lejanos, pasando por campeones del pueblo con gran coraje, hasta los sin poderes que con su inteligencia y perseverancia escalan hasta la cima. Por supuesto, no puede haber héroes sin aquellos maquiavélicos villanos que amenazan la paz, a quienes representa con la misma dedicación, realzando las características que mejor definen sus oscuras almas, e iluminando de vez en cuando con colores que reflejen su perversidad. Y claro, todo ello manteniendo la misma esencia clásica en los personajes. Esto último, la idea de mantener los primeros pilares estéticos de los personajes, es otro elemento que ayuda a darle ese toque único a las obras de Alex, pues sus pinturas sirven como una máquina del tiempo, capaces de transportar a sus contempladores a la época en que se concibieron estos héroes. Ya no solo por conservar ese aspecto original, también porque gracias a su forma de ilustrar, uno puede llegar a tener la ilusión de a momentos, que uno está viendo una antigua fotografía, pero a color, o tal vez una pieza rescatada de una película antigua. Pero claro, como un artista enfocado principalmente hacia los cómics, Alex Ross no depende únicamente de estas figuras heroicas para que sus obras sobresalgan, siendo perfectamente capaz de representar todo tipo de paisajes en sus paneles. Desde monumentales fortalezas espaciales que resplandecen como estrellas esmeralda en el cosmos, pasando por hermosas representaciones de los campos rurales, con imágenes cálidas y pacíficas. Y esto puede contrastar enormemente con las escenas más desgastadoras que su mano crea, en las que el jugo de colores transmite la tristeza, la furia o la desesperanza de una postal, poderosas imágenes que por sí mismas transmiten más que las palabras. Y claro, no podemos olvidarnos de las ciudades, que se prestan para convertir la cotidianidad en algo espectacular, pues Alex Ross las llena de lujo de detalle en cada línea que las compone, habitadas por un sinfín de personas comunes que Alex no duda en detallar también, a tal punto que hace sentir al espectador como si estuviera allí. Y esto no es coincidencia, pues muchos de los ángulos que escoge para sus paneles imitan la perspectiva desde la que una persona común observaría las cosas, casi como una primera persona. Ya para concluir, las obras de Alex Ross son ya de por sí espectaculares, pero éstas se vuelven aún más trascendentales de lo que son, gracias a las excelentes historias que ilustran, tales como Kingdom Come, Marvels o Superman Paz en la Tierra. Maravillas narrativas y visuales, que nada tienen que envidiar a ningún producto de ningún medio, pues cada una es, y sin exagerar, obras maestras por sus propios y justos méritos, que todos deberían leer alguna vez de tener la oportunidad. Pues ya seas un lector joven o uno ya veterano en la vida, estas historias tienen algo que contar, y un mensaje que transmitir por medio de sus páginas. ¿Quién dice que es necesario atender a un museo para contemplar el arte de un gran autor? Éste puede llegar a encontrarse, incluso en las páginas de un cómic. Nelson Alexander Ross, el artista de los héroes. 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 Nelson Alexander Ross, el artista de los héroes.